Estamos en otros asuntos, nos atiende el doctor Víctor Suárez, director del Instituto Nacional de Salud, para conversar con él sobre el COVID-19 y la situación en la que se encuentra hoy la pandemia en el Perú. Doctor Suárez, qué gusto conversar con usted siempre, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Encantado, gracias más bien por acompañarnos. ¿Tendrá el Perú una sexta ola de COVID o lo debemos descartar? Yo creo que debemos estar atentos. Lo que tenemos ahorita es un incremento de casos, básicamente en lo que es Nima y Callao. Todavía es un aumento, digamos, no muy grande, pero sí presente ya varias semanas. Y estamos observando detenidamente cómo está evolucionando esto, si es que se va a detener o es que se va a seguir extendiendo. La situación va variando un poco porque también tenemos un alto grado de inmunidad, de repente, entre toda la población. Y puede ser que haya un comportamiento un poco diferente a las anteriores olas, en las cuales apenas aumentaban los casos, ya sabíamos que estaba ocurriendo una nueva ola. Ahora se está yendo un poco más lento y por eso estamos un poco expectantes para ver cómo va a ser el comportamiento en las siguientes semanas. Entiendo que es un ligero incremento de casos debido al ingreso de un nuevo linaje que lleva por nombre XBB 1.5, descendiente de Omicron. Hasta la semana 12, en el 2023, teníamos 1.600 casos por semana. Usted refiere a que hay un monitoreo y un seguimiento permanente, pero ¿el número preocupa en sí mismo o no? Sí, porque obviamente es mucho más que de los casos que hemos tenido en las semanas más bajas, que fue más o menos en febrero. Fue el punto más bajo que tuvimos en cuanto al número de casos de COVID. Ahora estamos en Lima, estamos teniendo más o menos el doble de casos que lo que teníamos en febrero. Si bien eso es bastante, comparando, pero si lo vemos en relación a las anteriores olas, todavía es pequeño. Pero más allá de eso, lo que tenemos que tener presente es que tenemos que seguirnos cuidando. O sea, sean pocos o muchos casos, tenemos que estar atentos. Ahorita que hay un aumento de casos con una nueva variante, debemos tomar esas precauciones necesarias, básicas, que es que si yo tengo síntomas de, digamos, tos, resfrío, fiebre, debo buscar que aislarme y usar mascarilla para evitar que contagiar a otras personas, ¿no? Correcto. Y eso es algo universal, sea COVID o sea influenza o cualquier otro virus respiratorio, debemos tomar esas precauciones. Y segundo, vacunarnos. O sea, esta es una enfermedad que podemos evitar las complicaciones severas mediante la vacuna. Y justamente este momento en que nos encontramos de aumento de casos, que todavía no sabemos cómo va a terminar, pero que está aumentando los casos, es el mejor momento para poder recibir una dosis de refuerzo. Y recordemos entonces que tenemos la vacuna bivalente disponible en el país, que puede ser usada como refuerzo tanto para los grupos de riesgo como para las personas más jóvenes, ¿no? De hecho, el ministerio, la señora ministra de Salud ha dispuesto que se movilicen 500 brigadas en todo lo que es Limi y Callao para poder aplicar este refuerzo de la vacuna bivalente. Correcto. En toda la población. Doctor Suárez, quiero en un instante referirme al tema de la vacuna, la vacunación y los esfuerzos que han hecho ustedes en ese sentido. Pero antes de ello, quisiera preguntarle si cabe la posibilidad de que el virus que desató la pandemia, el virus del COVID-19 y sus variantes puedan burlar la protección de la vacuna, sea, digamos, un linaje, una cepa que burle la protección que la vacuna en este momento ejerce, ¿o eso es muy difícil? A ver, ahorita el virus, con todas las mutaciones que va desarrollando y las nuevas sublinajes que van apareciendo sucesivamente, lo que están desarrollando es lo que se conoce como el escape inmune. Es decir, escapan de alguna manera a la acción de los anticuerpos que desarrollamos por la vacuna o por infecciones previas y por eso es que vemos que personas que a pesar de que han recibido sus dosis se están infectando, ¿no? Por ese fenómeno del escape inmune. Pero lo que todavía no han desarrollado, digamos, estas variantes es el poder causar enfermedad severa a pesar de la vacuna. Así es. Obviamente todavía hay personas muy vulnerables, con muchas enfermedades agregadas, que sí, a pesar de estar vacunados podrían hacer una enfermedad severa a pesar de estar vacunados, pero la reducción sustancial que hemos logrado en muertes gracias a la vacuna ha sido importante y estas variantes todavía no han logrado vencer esta barrera que genera la vacuna, ¿no? Claro. Sin embargo, igual tenemos que estar expectantes porque este virus tiene una gran capacidad de mutación. No hemos visto esto en anteriores virus, en anteriores pandemias, por lo cual tenemos que estar vigilantes todavía, ¿no? La pandemia no ha terminado aún. Es importantísimo lo que señala. Entonces, uno puede tener el virus, puede desarrollar la enfermedad pese a estar vacunados, pero la vacuna evitará que tengamos los cuadros respiratorios terribles que tuvimos en el 2019 y en el 2020. Es importantísima esa aclaración. Ahora, ¿cuántas dosis de vacuna contra la COVID-19 se han puesto ya en el Perú? Sí, en el Perú ya se han aplicado en lo que es, por lo menos en lo que es la dosis de la vacuna bivalente, ya se han aplicado más de 900 mil y en general, sumando lo que es la vacuna monovalente que empezamos a aplicar desde el año 2021 hasta la fecha, tenemos más de 88 millones de dosis que se han aplicado a nivel nacional y a toda la población, ¿no? O sea, hemos logrado, de lo que no teníamos ninguna vacuna al inicio de la pandemia. Así es, así es. El COVID, miren, 88 millones de dosis, ¿no? Es un número bastante grande. Es un número que suena bien, pero digamos, ¿hay alguna meta que se hayan trazado ustedes para este año respecto a la vacunación? ¿Debemos llegar a las 100 millones de vacunas, a las 150 millones de vacunas? ¿Tienen un número ustedes? Más que un número tenemos un porcentaje de población que debería ser protegida, ¿no? Nosotros quisiéramos llegar a que la población tuviera, por lo menos un 80% de la población, tuviera la cuarta dosis de la vacuna. ¿Y estamos en? Estamos ahorita en un 45%. O sea, con lo que es la tercera dosis, estamos en un 81, en un 74%, perdón, a nivel nacional. El 81% en los mayores de 60 años, que son los más vulnerables, los que nos preocupan más. Ok. Y en población general, cuarta dosis, estamos en 27%. Y en los mayores de 60 años, que insisto, son los que nos preocupan siempre, estamos en un 45%. ¿Bajito? Sí, o sea, tenemos todavía, tenemos 81% en los mayores de 60 años con tercera y 45 con cuarta. Entonces, ahí tenemos un buen margen de personas que podríamos aplicar la vacuna, que deberían recibirla, justo en este momento que tenemos este incremento de casos. De acuerdo. Es el mejor momento para que reciban su refuerzo. Incluso puede ser con bivalente, si ya tienen la tercera dosis. Claro. Para tener, entre comillas, como una especie de inmunidad fresca, ¿no? Para ahorita enfrentar al virus que está empezando a circular. Muy bien. Entonces, la recomendación es que los adultos mayores se sigan vacunando, en la medida de lo posible, con la vacuna bivalente, que les va a dar una protección más amplia. Eso es muy importante. A nivel de la región, la cobertura nuestra, porque claro, siempre hay que mirar un poquito al barrio, ¿no es cierto? En América Latina, ¿cómo estamos respecto al proceso de vacunación? Bueno, en relación al resto de países estamos bien. Solamente estamos por debajo de Brasil y Uruguay, que son dos países también que tuvieron la vacuna muy tempranamente y avanzaron rápido. Y después de eso estamos igual o mejor que los demás países de la región, ¿no? Hemos podido vacunar rápidamente. Fomos uno de los primeros países en aplicar la tercera dosis y también la cuarta dosis. Por eso nuestras coberturas son mejores comparadas con otros países, ¿no? Pero evidentemente todavía tenemos que mejorar, ¿no? Todavía tenemos que seguir protegiendo a nuestra población. ¿Usted de alguna manera percibe que el hecho que la pandemia haya disminuido en términos de su impacto en las enfermedades respiratorias gracias a la vacunación relajó de alguna manera que la gente, que los ciudadanos fuéramos a los centros de vacunación? ¿Diría que usted ahí, que está ahí el problema? Sí, de hecho, el menor impacto que ha significado la última ola y el hecho de también decidir ya no usar mascarillas, ha hecho que probablemente la gente sienta que esta es una enfermedad que ya se ha controlado, que es relativamente benigna y por consiguiente también la afluencia de los centros de vacunación ha disminuido, ¿no? Claro. Sin embargo, recordemos COVID no es una enfermedad benigna, la inmunidad tenemos que seguirla reforzando, digamos, repetidamente y no debemos igual seguir respirándonos. Lo bueno es que sí ha quedado en las personas el hecho de aprender a protegerse cuando tienen infecciones respiratorias, ¿no? Ahora es común que cuando alguien está con tos, con fiebre, con estornudos, agarra y empieza a usar mascarilla nuevamente, ¿no? Para proteger a las demás personas, independientemente que sea COVID o no, ¿no? Eso lo hemos ido observando en algunas personas y esperamos que sea una conducta general, ¿no? Que hayamos aprendido a cuidarnos nosotros y a cuidar a los demás también, ¿no? Claro. Con este uso de mascarilla eventualmente. De acuerdo. Para finalizar, algunos fantasmas, algunos mitos que debemos derribar. Ahora, sigue habiendo este discurso atroz de gente insensata que sigue diciendo que las vacunas no sirven, no son buenas, no funcionan, lo cual ha contado usted y ha demostrado claramente que nos salvaron básicamente de una pandemia atroz que vivimos en el 20 y en el 21, ¿no? En el 19 y en el 20. Pero hay gente también que hoy día se plantea la tesis de no recibir sangre de aquellos que recibieron la vacuna en su momento. Es decir, una serie de fantasmas y de mitos en torno a este tema de la vacunación. ¿Cómo los desarmamos? ¿Cómo peleamos contra estas voces que no hacen otra cosa que estorbar en los procesos de salud? Yo creo que es sencillamente brindándoles más información, ¿no? Estas vacunas contra el COVID ya tienen una amplia experiencia a nivel internacional, ya son más de dos años que la estamos usando en todo el mundo. Han demostrado que reducen significativamente el número de funciones y que son seguras. No se han reportado eventos adversos severos en la gran población que ha sido vacunada. Ahora, recordemos hasta antes de iniciar la vacunación, hemos tenido ese número doloroso de más de 200.000 muertes por COVID-19. Así es. Y desde que hemos empezado a aplicar la vacuna a la fecha, hemos tenido menos del 10% de esas defunciones, básicamente personas no vacunadas. Así es. Comparativamente. O sea, el impacto de la vacuna es impresionante, en realidad. Ese yo creo que es el hecho concreto, objetivo, que puede ser mostrado a todas estas personas que todavía tienen temor o que escuchan estos mitos, como dices, y demostrar que la vacuna es segura y que nos protege. O sea, no queremos más muertes, creo, nosotros en nuestro entorno, en nuestras familias. De acuerdo. Y más allá de algunos casos puntuales, investigaciones en revistas indexadas de ciencia no muestran problemas mayores o generalizados respecto al uso de la vacuna y el impacto en la salud de quienes las hemos recibido. Así que hay que seguir vacunándonos, doctor Suárez. Nativa es hincha de las vacunas. Aquí somos aliados permanentes de ese proceso, doctor. Muchas gracias. Eso es importante que los medios de comunicación nos ayuden a justamente derrumbar estos mitos que tú dices y a difundir la información que va a seguir cuidando la salud de los peruanos. El Ministerio de Salud viene trabajando intensamente en ese sentido, no bajando la guardia. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Suárez. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por estar en Nativa. Gracias. Muy bien. El doctor...